¿Qué está pasando en el mundo? Le cuento que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, le pedirá hoy al Congreso de su país que apruebe urgentemente un paquete de ayuda para Israel y Ucrania. Así lo informó ayer durante un inusual mensaje a la nación. Biden enviará la solicitud del presupuesto que incluirá también el financiar las necesidades estadounidenses de seguridad en la boga por un mundo más seguro, pacífico y próspero para las siguientes generaciones. Biden acusa a Hamas y a Rusia de querer acabar con la democracia. Dijo que no va a tolerar que Hamas siga siendo terrorista ni la tiranía de Putin. Hamas y Putin representan diferentes threats, pero se han compartido esto en común. They both want to completely annihilate a neighboring democracia, completely annihilate it. Hamas' stated purpose for existing is the destruction of the state of Israel and the murder of Jewish people. Hamas does not represent the Palestinian people. Hamas uses Palestinian civilians as human shields, and innocent Palestinian families are suffering greatly because of them.